¡Vamos, llévois viejos a la mar! ¡Vamos, llévois viejos a la mar! ¡Vamos, llévois viejos a la mar! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Ali, viejo, no va! ¡Ali, viejo, no va! ¡Ali, viejo, no va! Quédense nomás por la foto. ¡Ali, viejo... ¡Ali, viejo, no va! ¡Ali, viejo, no va! ¡no! ¡bien! ¡alguien! ¡Arturo Vieira! ¡Arturo Vieira! Bueno, quédense una más por la foto, no se muevan. ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡Vamos chico viejo, los gafos! ¡No! ¡Quédense para las fotos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, viejo! 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 ¡Gracias! ¡RTC tambien! ¡RECIPE! ¡RAY! ¡RAY! ¡Gracias! ¡LAY! Bueno, hoy nomás es que sé de la foto, hoy nomás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!